Hello, mi gente hermosa de YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo me lo está tratando la vida? ¿Cómo me lo impacta en este 2023? Espero que súper bien. En esta ocasión le voy a hacer un diseño que tiene que ver con lo que es la celebración del Día del Amor y la Amistad, con esos stickers que ya llevo un tiempo con ellos. De hecho, no me recordaba que los tenía buscando algo. Un par de días pasados lo encontré y dije, bueno, como estamos justo en estos días de lo que es la celebración de San Valentín, voy a hacer uso de ellos. No voy a estar utilizando ni lo que es primer ni deshidratador, ya que yo no voy a estar trabajando en una uña real. Voy a estar utilizando el mismo número de siembra de la marca Legacy Nights y también el polvo acrílico es de la misma marca. Voy a estar poniendo un poquitito por aquí, ya que es solamente una uña y no necesito gran cantidad. Por aquí decidí poner estos glitter que son en tonalidad roja y color oro también. Bueno, decidí aplicarlo en la parte de toda la uña, pero siempre conservando lo que es la transparencia. Quise conservar la transparencia de la uña porque pienso que así cuando coloque el sticker va a resaltar mucho más. No sé cuál sticker voy a coger, bueno, voy a coger este. ¿Ven? Hay mucho, todos son bellos. Sí, lo voy a colocar en lo que es el centro de la uña. Por acá ya lo apliqué, voy a estar colocando lo que es una capa bastante delgada de acrílico para así evitarme la limada, ya que como dije anteriormente no estoy trabajando en uñas reales. Voy a aplicar una capa muy delgada de acrílico, solamente para encapsular lo que es el sticker y los glitter. Acá estoy limpiendo lo que es mi pincel. Voy a colocar una capita más de acrílico para que la uña quede lo más pareja posible. Mi gente, recuerden, si les gusta el video, dejar su like, dejar un comentario y yo le contesto todo. O si no puedo contestar, le dejo un corazoncito. Este, si no usted ha suscrito, te invito a que te suscriba y forme parte de esta pequeña comunidad virtual. Bueno, mi gente, así va quedando. Este diseño, como ustedes pueden ver, ya le apliqué lo que es las capas de acrílico. Son bastante finas, como pudieron apreciar. Aquí yo le voy a estar aplicando lo que es esta piedrita en forma de corazón, que también, ya tengo un tiempito con ellas. De hecho, me quedaba esta y creo que dos más. Con este pincel y un esmalte en gel, voy a estar resaltando lo que es el borde del sticker, para dar la impresión como que si fuera un cuadro que estuviera pegado en la pared. Le hice, le pasé a todo alrededor, le apliqué lo que es el color blanco. Encima del color blanco le estuve poniendo como unos destellitos de glitter para darle como una impresión así como 3D. Estuve colocando estas otras piedritas debajo del corazón y así nos quedó nuestro diseño. Es fácil de realizar. Creo que cualquier chica que esté en esto del mundo de las uñas puede hacerlo sin ningún problema. Bueno, mi gente, gracias por estar aquí. Gracias por ver mi video. Si te gustó, déjame tu like y tu comentario y nos estaremos viendo y escuchando.